Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, os voy a traer las novedades con otra cuenta que me han dejado como día y es la de mi hermano al final, pues me ha quedado así, lo vamos a hacer con esta, con el móvil de mi hermano otra vez, vamos a ver que novedades hemos tenido hoy, hoy tenemos los rivales, conquistando Europa, es el banner nuevo y luego vamos a tener una ruleta de ensueños con escalera de premios que en sí es como otro banner de estos de los que te aseguran muchísimos SSR, que hay muchísima pool y tal, que va, tampoco es que merezca la pena, si llevas mucho tiempo no te merece la pena. Luego viene la ruleta latín, en la que no va a venir Santana aumentado, ni Leo azul, que me parece que entonces el banner latín no tiene ningún tipo de misterio, este fue el banner que os comenté el otro día, que en el step 3 te aseguran uno de autoblock o autointer, luego te garantizan uno de cohesión y tal, que es como un mítico banner de estos de cohesión y tal, que tampoco me parece a mí que merezca demasiado la pena. Entonces vamos a por lo gordo, los 3 nuevos, los has estado mirando y hombre, no están mal, pero tampoco son, o sea no son yo creo que para que te dejes todas las dreamers porque este banner está un poco malo, aparte pues bueno, el 3% de probabilidad de conseguir libros legendarios, ultra éxito y tal, es lo nuevo. La primera multi es gratis, que luego la lanzaremos y este sería el banner, entonces vamos a ir analizando todos los jugadores, las pools, o sea la pool, los steps, todo vamos a ir analizándolo. Ya os hice el análisis el otro día, no sé si sabéis, bueno ya lo visteis, me imagino que eso, que el primer banner, el primer step estaba un poco mal, o sea que el primer step en plan quiero decir que era un 3%, cada uno tenía un 0,42, que no estaba mal, pero que en el último step estaban estos 3, más el rival y tal. Y luego pues bueno, el Santana, el Akai y el Müller, los vamos a mirar ahora, que no está mal, el Müller tiene buenas stats, pero el puño tiene poco momentum y tal. Y luego los otros que venían, vienen con probabilidad extra, pone, probabilidad extra, así que tendremos dentro de poco algún tipo de evento, me imagino, no sé si sea de puntos o lo que sea, ya veremos. Y viene el chat, que la verdad es que el chat es bastante bueno, Gentil, que no está mal, pero luego está el Gentil rojo que te mete un escudito europeo o tal, que te puede servir igual un poco más, este no está mal, está bastante bien, y el rival que es horrible, o sea, es así que es un poco chiste. Entonces, primero, vamos a mirar las probabilidades, ¿cuáles son las probabilidades? Para empezar, pues cada uno tenía un 0,42, tal, que no estaba mal, o sea, es un 0,42, es la misma probabilidad que tiene un Dreamfest. Y luego encima steps, en el step 3 eran un 50% SSR, en el cuarto te garantizan un SSR garantizado, en el sexto es un SSR de club, todos los jugadores de club gacha están ahí, y en el octavo te garantizan uno de los 6, que es lo malo, ¿no? Que tienes 6 jugadores y es la puta, o sea, ahí te puede tocar y que te hagan el lío, o sea, es malo. Entonces, vamos a mirar la probabilidad primero, aquí está, 3% SSR, tal, Santana 42%, Akai 42%, Müller 42%, Cha 42%, Gentil 42% y Rival 42%. Aquí estarían todos, así que, bueno, realmente si hacemos el esto tiene una probabilidad bastante alta, hacer un 42 por 6 entre 3 nos da un 84% de que nos toque uno de los 6, que no está mal. Pero si solo tomamos los 3 principales, realmente nos da menos, o sea, nos da un 42%, o sea, tampoco es mucho. A ver, en sí no está tan mal porque significa que de cada uno que salga un poco menos de la mitad será uno de estos, pero, bueno, y luego hay que mirar la pool también, está toda la morralla, realmente no han puesto solo de clubes, sino que han puesto toda la morralla, pero al menos la pool sí que está actualizada y viene hasta los últimos incluso los 001, que eso ahí sí que se han portado algo más. Y luego lo dicho, pues el segundo giro son 30 Dream Balls, el tercero serán 50%, pero es un 50% probabilidad de sacar un SSR, el cuarto uno garantizado, en el quinto más 5 SSRs, y en el sexto uno de clubes garantizado, en el séptimo un balón negro SSR más 10, y en el octavo uno seleccionado. Uno seleccionado no significa los 3 nuevos, ¿eh? Uno seleccionado te puede tocar cualquiera de los 6, que es lo malo de este banner, que realmente lo último, lo apetitoso es el último banner, pero hasta ahí, pues poco. Entonces en sí, al final, tenemos unos 6 steps por 50 más 30, son 330 Dream Balls, realmente lo que nos cuesta este banner. Pues hombre, si un banner de 6 steps suelen ser 270, aquí te toca algo más. Son 60 Dream Balls más, está haciendo cálculos. Pues hombre, yo creo que no merece la pena porque van a ser gacha y van a venir los tickets SSR a partir de ahora. Son buenos, es verdad, pero tampoco van a ser la panacea. Y aquí están, ¿no? Están estos 6. Es difícil que no te salga al menos uno del banner en todos los steps, quiero decir, antes de llegar al último. Pero aún así, habría que pensárselo bastante. Yo la verdad, no sé si recomiendo, a menos que te hagan falta como el comer, yo no tiraría, ¿eh? Realmente, porque luego la cohesión pues obviamente viene muy bien tal, pero no sé. Entonces, antes de lanzar vamos a hacer el análisis de los jugadores, vamos a mirar los 3 nuevos. Que no están mal, lo que pasa es que no son en plan super top, pero no están mal. Vamos a empezar con Santana. Santana, Brasil, es del Valencia, ojo, goleador tenaz, verde, delantero, 1.186 de energía, 21.400 de ataque, defensa 14.200 y físico 18.000. Tiene un buen stats de remate, o sea, regate tiene 6.300, remate 9.000 puntos, que está súper bien. Pase 6.000, defensa nada, o sea, en defensa pues 5.000 de entrada, pero poco más. Rapidez 5.700, potencia 6.700 y técnica 5.800. Ya vemos que es puro rematador, o sea, 9.000 de remate, potencia 6.700, balón bajo bueno. Antes he estado mirando y en voleas alcanza de los mejores jugadores del juego, está bastante bien, creo que es el top 8, así, no está mal. Pero bueno, vemos que es puro remate, o sea, no está mal, tiene muy buenas stats, bastante energía, también 1.100. Y luego la pasiva es nueva, la team skill es no japonés, es más 15, y la pasiva es nueva persistente, que es cuando pierdes un duelo al seleccionar el siguiente comando, más 15. Esta pasiva realmente está muy bien, o sea, piensa que no hay rollo de te la pasan, chutas en blanco y así la siguiente te posiciones mejores. Si por ejemplo, nada más empezar el partido, te intentan hacer un pase largo y te buscan a Santana, vas a perder el duelo. Entonces luego cuando se la puedas volver a pasar, tendrán más 15, o sea, quiero decir que es bastante útil que la pasiva sí que se va a activar mucho, sobre todo al comienzo del partido, cuando te hagan eso. Intentarán no buscarte a Santana para robarte el balón, pero si por ejemplo tienes un delantero de autointer y tienes a Santana en un lado, te buscarán a Santana y el tío se meterá el más 15 en la siguiente que meterá fuerte. El tiro es el tornado Skywin Ballesta, que hombre, 475 de momentum, joder, que la veo va esto. 475 de momentum, hace que un rival en el camino salga volando, y 435 gasta poquito. 475, pues no está mal el tiro. Luego, chilena Ballesta con voltereta, es una pena que no venga con volea ese, sino con chilena ese, porque tiene el balón bajo bueno. Y el giro de Santana viene con estas tres, pues hombre, yo le pasaría ya el fútbol brasileño, la pared. Y realmente, no sé, si tuvieses una volea ese para pasarle, pues se la pasabas, tío, porque ahí puede reventar bastante. Latente, resistencia a hoyos, evita que le bloqueen una técnica especial. Y archienemigo de bloquejes cuando el rival elige bloqueo para metros más 20. O sea, va a estar muy bien, va a rematar bastante bien. Yo aprovecharía la volea, sinceramente, si pudiese alguno pasarle la volea, se la pasaría. Y ya se ve que está bastante bien. O sea, buenas stats, él remata bien. La pasiva se le va a activar bastante. No está mal, es útil, o sea, es un jugador útil, pero hombre, en clubes tienes a 20.000 mejores, sinceramente. O sea, en clubes morientes, club libertal, a este tío yo creo que en sí te vienen mejor, realmente. Pero no está malo, es un buen jugador, si te toca tal, bastante bien. El siguiente que tenemos es Akai, Akai de la Sampdoria, que le han puesto Liguria, pero en sí es Sampdoria. Intensa jugada juvenil, MCD defensa, doble posición azul, 1.287 de energía, vaso grado de energía, 15.000 de ataque, defensa 22.000. Y físico, 17.000 prácticamente. ¿Qué trae de stats? Regate 5.600, nada, remate 4.700, nada, pase 5.000, nada. Entra, 8.000 puntos, muy bueno. Bloqueo 6.600, poco. Intercepción 7.000, no está mal. Rápidez 6.600, no está mal. Potencia poco, 5.000. Y técnica poco, 5.000. Es puro defensa, o sea, pues bueno, es pura entrada e intercepción en CD. Rollo de recuperar balones. Cohesión de clubes, 8 más jugadores del club, todos los stats más 16. Persistente, la misma pasiva que Santana, pero con un más 20. La de Akai sí que va a ser con un poco más rollo de si pierdas el primer duelo tal, pues el siguiente se va a meter un más 20 que entonces va a parar el balón bastante más fácil. Con el más 20 yo creo que va a destrozar, o sea, entrada peligrosa S, regate peligroso S también, intercepción agresiva. Le han puesto por fin una técnica de regate Akai y es un regate S, que seguro que tiene probabilidad de falta, habrá que mirarlo. Y hombre, habría que pasarle el inter S si puedes y ya está. O sea, lo tendrías así, realmente no hace falta más intercepción S y entrada S. No necesita más este Akai. Tiene el escudo de azules, que viene bastante bien. Primero resistencia a UVA Cherkos, resistencia a la bajada de parámetros en jugadores afines, a la agilidad. Japoneses, perdón. Japoneses de agilidad. Lo dicho, un escudo de menos 2. Y bloquea una técnica especial de rival en un duelo. Está muy bien, o sea, es un jugador troll de estos MCDs que te bloquean una técnica y en todo este cierran con la otra. Y está bastante bien, o sea, es útil. Buen jugador, con la pasiva habrá que verle porque va a alcanzar buenos stats. Y está bien, ya me gusta el Akai. O sea, me parece que está bastante bien. O sea, son buenos jugadores, están bien. Pero hombre, yo creo que por ejemplo en el mismo caso Karts te es más útil en un team de clubes, sinceramente. Y son del mismo palo, pero yo creo que Karts con lo del fútbol extremo o tal, no sé qué, es un poco más útil. Y luego el último es Müller. ¿Qué Müller? Pues hombre, poca cosa tiene. O sea, 1.055 de energía, parada de 16.000, físico de 18.900, que tiene buenas stats. Karts, rojo, portero, bueno, obviamente. Puño 10.000 prácticamente, o sea, tiene 10.000 de puño que está súper bien. Blocaje 6.000 puntos, rapidez 6.000, potencia 7.000 y técnica 5.000. Ya sabéis que a los de puño el limit break se les hace en blocaje, rapidez y potencia. Se le suben esas tres cosas. Tiene 10.000 de puño, o sea, tiene mucho puño, rapidez y potencia pues también le vienen bien. Pero ¿cuál es lo que falla de este Müller? Müller a mí me parece el peor del banner, o sea, cohesión de clubes, que la pasiva está muy bien, pero tiene ataque desesperado, que es que cuanto menos energía tenga, mayor será la fuerza de sus técnicas especiales, más 10%. Es un 10% que tampoco es mucho. Luego el martillo doble es horrible, o sea, necesitas otro puño, necesitas el puño del mundial, por ejemplo, porque el martillo doble tiene 440 de momentum, que es flojo, o sea, es flojo. Las paradas de ahora tienen 490, tal, hay tiros de 515, tal, de momentum, 440, es flojo. Blocaje molino A, que hombre, es útil para pasárselo a otros, pero necesita otro puño. El del mundial es que es una putada porque no hay más puños así que puedas conseguir para Müller y el martillo doble realmente se le va a quedar atrás. Luego aparte la pasiva para un portero a mí no me parece buena, o sea, eso de que cuanto menos energía tengas más aumenta el momentum, no me parece buena, o sea, tendría que ser un poco al revés. O sea, quiero decir que te tiran un gol, te tiran 2, 2-0 y aún así no se activa mucho la pasiva porque tiene bastante energía aparte. Y encima es de puños, hay que decir que se va alcanzando menos. No es buena pasiva, es la que tenía el Gino del mundial y tampoco era buena. Y las latentes no están mal, no sufre el efecto de la Juve y Charcos. A los remite un menos 4, o sea que es bastante troll. Menos 4 a todos los rivales, así de primeras, toma. Y tenacidad, si tiene al menos un punto de energía, aplica las técnicas especiales normales. Pues hombre, no es tan mala. Eso para la pasiva pues se le viene bien, es como la de Napo Dream Collection. Pero en un portero yo no lo veo útil. O sea, yo en un portero no lo veo útil que cuanto más has cansado este, mejor aguante. Sobre todo porque es que te tiran el primero plan a full, el segundo a full y ya es un 2-0. Y ya luego, pues bueno, puedes aguantar el resultado. Es que no... al revés sería más útil. Así lo veo poco útil, la verdad. Y luego el puño, eso necesita un poco de momentum. De los 3 a mí me parece el peor Müller. Y Akai y Santana no están mal, pero... Hombre. No sé, quiero decir que a menos que te hagan falta para conseguir las cohesiones del club y tal, yo al menos no tiraría porque es un banner bastante jodido. Te meten esos 3, el Cha, el Rival y el... Y el otro es este y el Gentile. Que como vayas al último step y te salga uno de los 3 o el Rival, te mueres. Entonces vamos a lanzar el... Esto gratis, que me había dicho el tío que la ganancia, que no le importaba. Si era gratis solo, y lo es. Así que vamos a ver si nos toca alguno de los 3. Porque parece que va a haber un evento de puntos o algo, porque vienen con mayor probabilidad de... O sea, con mayor recompensa como de puntos extra o así. Es lo que ponía. Así que puede que venga un evento de puntos o alguna cosa. Y vamos a comer Morraya, parece. Sí. Primera step, nunca defrauda, la verdad. Estos van a ser de 3%, madre mía. Mmm... Roberto Caldito. Vale, pues nada. Así que eso, señores. Muchas gracias por ver los vídeos, como siempre. Ya sabéis que es un placer. Y espero que vosotros tengáis más suerte. Y lo dicho. O sea, no sé. Un banner un poco... No está mal realmente el Akaital, así el Santana. Son jugadores interesantes. Pero el banner no está tan bien. Y luego van a venir a los tigres de SSR. Entonces habría que mirárselo. Así que nada, chavales. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Ahor.